Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia Una gran actualización, la 3.5 llega a Playstation 4 mañana Atentos porque el sistema se actualizará hacia el día de mañana según la página web oficial, el blog oficial de Playstation Una gran actualización de software para Playstation 4 conforme ha comunicado Sony Con nombre en código Musashi, el día de mañana se hace realidad nuevas funciones sociales En la pestaña perfil han añadido una nueva opción llamada estado de conexión Donde se podrá optar por fin como ponerse como no conectado Esto pues será útil si quieres jugar a juegos o ver películas sin saber que tus amigos te molesten Vamos, básicamente, las notificaciones de amigos en línea Ahora se podrá elegir para ser notificado cuando tus amigos estén en línea o no Y para recibir este tipo de notificaciones Eventos programados de usuario En la ficha de eventos podremos añadir y crear eventos para un grupo o comunidad específico Por ejemplo, yo crear un grupo, un evento y dentro de ese grupo crear un evento Para que todos participéis para jugar, por ejemplo, a The Division, ¿no? Pues bueno, eso está realmente genial y lo utilizaremos con la cuenta de suscriptores Recordad, DJIN subs Y atentos porque otra característica del nuevo sistema La gran característica, por decirlo de alguna forma Es el uso a distancia con PC y Mac Con esta actualización amplían las capacidades de uso a distancia de PlayStation 4 Para trabajar con Windows PC y Mac A distancia en PC Mac será compatible con el software siguiente de Windows 8.1 O Windows 10 o posterior O sistemas OS X 10.10 OS X 10.11 Atentos porque las opciones máximas de resoluciones serán 720p y 60fps como máximo de momento Podremos utilizar nuestro mando DualShock 4 como mando de uso a distancia Pero tendrá que estar conectado a nuestro ordenador mediante cable USB Después de la actualización, pues bueno, se podrá descargar el instalador del Remote Play En la fuente que hay en el enlace en la descripción hay un link Que después de la actualización pues estará disponible Y podremos bajaros el programita que hará que nuestro mando pues sea compatible, ¿no? Para poder jugar a Remote Play Y además, pues bueno, todo esto son grandes, grandes, grandes noticias Junto a la actualización de software Pues también se actualizará la PlayStation App En el día de mañana Con bastantes novedades y todo lo que os estoy comentando Gran actualización la que se viene en el día de mañana Y espero que os haya gustado la información Like y favoritos, compartid Suscríbete a nuestras redes sociales Y nos vemos en la siguiente Chao